En realidad cuando se hablaba del tema de Suar, a mí lo que me parece es que lo estábamos escuchando a Suar, yo lo que a veces pienso es que dejamos de tener capacidad de escuchar, para empezar a escuchar, a ver de qué lado está. Estamos todo el tiempo queriendo colocar de un lado o del otro. No estamos escuchando, o sea, queremos hacer el punto, queremos hacer un punto más que querer entendernos en un debate. Eso es lo que siento. Bueno, pero eso no se puede... En el fondo creo que todos estamos en el mismo lugar, solo que unos se llaman de un lado y otros se llaman del otro. Sí, lo que pasa es que eso es muy difícil de sobrepasar ahora. Lo que pasa es que el actor o el comunicador, de verdad asumiendo un compromiso político a riesgo, porque supongamos un comerciante, un comerciante tiene una ideología política, el tipo vende salchichas, y el tipo adentro dice yo soy kirchnerita, yo soy antikirchnerita, la gente va a entrar igual a comprar las salchichas. Los actores tenemos mucho peso en nuestro oficio a partir del cariño y del afecto que la gente nos toma, y ese es un valor que tenemos los actores. ¿Qué te pasó el día que escuchan esto? Porque tiene que ver también lo que es tomar una postura cuando se levantó el campo. ¿Dónde te agarran? ¿Una tráfica? A mí me agarra volviendo de Rosario, yo había hecho función en Rosario, y volvía a Mataderos para hacer función en Mataderos. Había hecho el sábado de Rosario, salí de Rosario el domingo a la mañana para llegar el domingo a la tarde a hacer función en Mataderos. Lugar a donde fui censurado y me tuve que ir a otro lugar, porque el cura de la iglesia no me dejó hacer la función en ese lugar. O sea que fue un fin de semana espantoso. Cuando salimos fue el día que a De Angelis lo detienen, y cuando lo detiene a De Angelis toda la gente del campo lo tomó como una provocación enorme y salieron realmente a tomar las rutas, pero con un nivel de excitación muy heavy. Con fierros, con palos, en las camionetas grandes, y yo que venía con una tráfica y con el gordo Norma... Pues ahí me metí, pero mirá lo que ya le metés vos, que el campo salió con fierros y con palos y... Como también podría decirlo que los muchachos de la campo... Y camionetas grandes, digo también, que es un lindo del campo. Quiero decir, fue un día muy agitado, porque recuerden lo que significaba De Angelis en ese momento y lo que representaba a la gente del campo. Era el zorro. Era el zorro. Entonces lo detuvieron y salieron a los gritos, los vamos a matar, ahora sí, que se yo, que tome el otro. Y yo quedé con la tráfica trabada. Yo dije, donde asomo, me cuelgan de un puente. Porque el nivel de excitación que tenían ellos... Yo conducía a los actos del 25 de mayo. Dije, me cuelgan de un puente, me dan vuelta la camioneta, de verdad. Entonces, bueno... Ahí te abriste, ¿no? Ahí dijiste, no me meto más. No, no, no. Yo seguí comprometido. Yo no es que no me metí más. Cada vez que me preguntan, me lo preguntó Mirka el domingo, y yo digo que sigo apoyando el modelo. Yo tenía una relación muy especial con Néstor Kirchner, no personal. Yo lo vi tres veces, y las tres veces que lo vi, fueron para pedirle por Sagay, que fue la conquista que nosotros como actores conseguimos, que era un derecho que tenía 80 años de atraso y que se pudo conquistar. Ese fue todo mi contacto con Néstor. Pero yo después fui tomando una distancia en cuanto a la exposición pública, porque hay algunos personajes, como es lógico, porque hay algunos personajes y algunas medidas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero eso no quita que yo sigo apoyando fervorosamente este modelo. ¿Cómo sigue esto? No sé, tienen ganas de contármelo. Julio, vos has vivido, has traspasado muchas épocas políticas en Argentina. ¿Queda el tendal después de un cambio de aire? Digo, a mí no me gustaría de ninguna manera que haya listas negras en mi medio. No me gustaría, realmente no me gustaría ver a ningún compañero de este medio prohibido. Pero generalmente quedan después heridos cuando hay cambios de épocas. Aquellos que apoyaron un gobierno pasan el tiempo sin laburar. Este es el primer cambio donde el gobierno tiene una masa de medios propios. Cuando asumimos, yo entro como interventor del CONFER, estaba Canal 7 y La Soledad. Ahora vos tomás la lista de oficialistas y vas de Crónica al 9. Digo, tenés una... Digo, esto implica que para mí también esto es un retroceso grande. El hecho de que el Estado necesite tantos micrófonos. Yo no creo. Creo que se confunde el micrófono con audiencia. Y esto es grave. Vos podés darle 40 micrófonos y dejar la audiencia a otro. Entonces, me parece que tenemos que bajar la tensión. Y ni yo soy la mentira. Yo fui amigo de Néstor y Cristina. Les cociné en mi casa. Digo, no, es una historia... Tomé distancia. Yo digo siempre esto. Fui amigo de Cristina porque le respetaba su rebeldía. Tengo derecho a exigirle que respete la mía. Altilio, mira, yo los escucho muy respetuosamente. Me parece que todos saben muchísimo y es muy respetable de dónde hablan. A mí me gustaría simplemente... Por ejemplo, yo no leí el comunicado de actores porque no leo nunca nada de actores que tenga más de un párrafo.